Ahora cada vez que le pongo la cámara no se para de reír. ¡Sofía! ¡Ay, lo dijo! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ajo! ¡Aaah! ¡Hola! Ahí viene Martín a hablarle. A ver Martín cómo te mira. ¡Hola tío! ¡Mamá! ¡Sofí! Mirá cómo lo mira. Dejalo tranquilo a tu hermano. Mirá cómo lo jode, pobre. ¿Cómo te jode, verdad Martín? ¡Mamá! ¡Sofía! ¡Mamá! 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 ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Tía Tini! ¿Dónde está tía Tini? ¿Dónde está la tía Tini? Acá muy bien. Ahí está. Un besito. Un besito. No le gustó eso. Bueno, decíle bye. Bye. Decíle bye a Tini. ¡Chau Tini! ¡Chau chau! Decíle bye a Tini. Bueno, él te dijo chau también. Mirá, ahí te cierro la puerta. ¡Chau! 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 Bye, feliz día, abuela. Te quiero mucho.